Bueno, pues hoy Luis Sol de Vila nos viene a hablar del elevator pitch o elevator speech, que vendría a ser lo contrario de lo que hacía Fidel Castro. Vamos, o sea, nos referimos ahora a discursos cortos y eficaces. Exacto, vamos a ver cómo somos capaces de transmitir ideas en muy poco espacio de tiempo y con un impacto lo más elevado posible. Bueno, me gusta, me gusta eso de transmitir ideas en poco tiempo, pero elevator pitch, estamos hablando de ascensor, ¿no? Sí, es discurso del ascensor, sería, o discurso de ventas del ascensor. Lo que fuera un viaje de ascensor, vaya. Exacto, la idea es, imagínate que tú eres mi jefa o que tú eres mi inversora, alguien que yo quiero convencer de una idea, y me cuesta mucho acceder a ti, eres una persona que tiene una agenda muy ocupada que es difícil quedar contigo. Bueno, pero a lo mejor nos cruzamos en el ascensor. Llegamos a la tele y estás en el ascensor, entonces dispongo desde la planta 0 a la 17 para, pam, para convencerme. De aquí viene, y los americanos acuñaron este término, elevator pitch, que no es elevator speech, de hecho es un speech, pero el pitch es un tipo muy concreto de speech, que es el speech de ventas, es decir, es un discurso de ventas. Pitching es vender. Vender, o sea que tendrá que ser impactante, imagino, pocas palabras, ¿no? Exacto. Emotivo, pero claro, me puedes convencer a lo mejor en ese rato de ascensor, pero supongo que el objetivo es que luego consigas una reunión conmigo. El objetivo es vencer, ganar. El objetivo es mi pequeña batallita, que tenga una victoria, y esta victoria es tu teléfono, tu e-mail, una reunión, que me des más tiempo, porque claro, en un viaje de ascensor yo no puedo hacerlo todo, ¿no? El elevator pitch lo inventaron los americanos, como te he dicho, y vamos ahora a ver un vídeo. No vas a entender nada, de hecho no me he molestado ni en traducirlo, porque lo que intento es demostrar cómo lo hace el campeón del mundo del elevator pitch. Da igual que no lo entendamos, porque hace mucho más que hablar, ¿de acuerdo? Vamos a tirar el vídeo uno, por favor. Bien, fíjate, este señor está vendiendo tazas de café. Y está diciendo, oiga, yo les cedo mis espacios de publicidad en mis tazas de café, yo les daré tazas de café gratis a las cafeterías y usted me pagará a mí por la publicidad. Da lo mismo, fíjate cómo lo hace, fíjate qué convincente que es, fíjate qué pasión que tiene, fíjate cómo dispara a todo el público y los capta. Estos movimientos es realmente un experto en el elevator pitch. Bueno, es un poco lo que haces tú cada lunes, también, pero con el poco espacio que tienes para la sección. Pero me dais diez minutos, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué nos puede ser útil si no somos emprendedores, Luis? ¿Para qué nos puede ser útil? Porque vendemos siempre, Ruth. ¿Cómo que vendemos siempre? Estamos vendiendo siempre. Esto es un poquito manipulador, ¿no? Esto es persuasor, si te parece, o seductor, si quieres. Porque tú vas a convencer a tu pareja para ir a cenar al restaurante que tú quieres, tú vas a convencer a la pandilla para ir de vacaciones donde tú quieres, estamos casi siempre vendiendo y convenciendo. Me gusta esa técnica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar la estructura. Porque muchas veces hablamos, pero nos pasa esto. Tenemos una idea y cuando la verbalizamos, la idea se pierde. Es como si yo te quisiera... La estructura es muy necesaria. Mira, imagínate, Ruth, que yo te quiero pasar agua. Ahora esta agua está en una botella, yo te la paso en la mano. ¿Qué ha pasado, Ruth? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Porque se cae. Vamos a arreglarlo, no te preocupes. No hay estructura, claro, la paz es... Esto lo podemos arreglar porque si no es de producción... No te preocupes. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha caído el agua, no hay una estructura donde meter ese agua. ¿Y qué he conseguido? Que seguramente te vas a acordar durante todo el día del momento de la fregona, ¿no? ¿Por qué? Porque he seguido las técnicas del elevator pitch, que son... Un discurso tiene que ser digerible, tienes que entenderlo. Lo que yo te cuente tiene que ser fácilmente asimilable. Memorable, no hace falta hacer el momento fregona, pero... Oye, haz que me acuerde de eso. Tienes, atención, 17 pisos de ascensor, tienes un minuto, dos minutos máximo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que sea transferible, que tú después lo puedas ir contando, de manera que este discurso no quede solo entre tú y yo, sino que puedas transmitirlo y mi idea vaya viajando y se expanda por el mundo. ¿Sí? Vale. ¿Cómo lo hacemos esto? Con siete pasos. ¿Cómo no? Hay una técnica, ¿eh? Nos vas a contar la técnica del elevator pitch. Bueno, hay muchas técnicas, yo os voy a contar la técnica tipster. Porque no hay tipster que haga nada sin una metodología. Los tipsters son optimizados, ¿te acuerdas? Primero, hay siete pasos. ¿Cuál es el dolor? ¿Qué te duele a ti? Si yo sé que ahora a ti te van restaurantes vegetarianos, pues voy a intentar usar un argumento vegetariano para llevarte a mi campo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que saber el dolor. En ventas hablamos del dolor. ¿Qué te duele? ¿Dónde está la piedra en el zapato, verdad? Y entonces lo enfoco allí. Segundo, pasión. No hay mejor vendedor que el que cree en su producto. Bien, pasión por lo que vendemos. ¿Qué más? Diférenciate. Es decir, ¿por qué tu idea es mejor que las doscientas ideas que escuchas a lo largo del día? ¿Por qué mi plan para las vacaciones es mejor que tu plan para las vacaciones? Tiene que ser diferente, ¿sí? Ya ves que son cosas de sentido común. Sí, sí, sí. Pero es cuestión de dar un poco de estructura. ¿Qué más? Objetiviza. Da datos. ¿De acuerdo? Sí, datos, pero tampoco tendrían que ser... Es decir, no abrumes con todos esos datos. Porque si no, en un elevator pitch, chico, tienes 60 segundos para hacerlo. Y acuérdate que tiene que ser digerible. Vale. Ruth, te voy a llevar a cenar al restaurante que acaba de conseguir una Michelin y que está en el top one del ranking de los mejores restaurantes de Barcelona. A tus pies. ¡Pam! A tus pies. Exacto. Cuantifica, ¿de acuerdo? Cosas cuantificables. Después, siguiente paso, ¿qué quiero conseguir? Una reunión contigo, más tiempo, que me presentes a tu director financiero, que vengas conmigo de vacaciones... No lo sé, la siguiente acción. Este elevator pitch quiere tener esta pequeña victoria para preparar. Vale, o sea, ¿qué quieres de mí? Exacto. O sea, por favor, tu tarjeta, tu teléfono, una reunión... Lo que en venta se denomina el cierre de la venta. Porque muchas veces dices, ¿cómo ha ido la reunión? Muy bien, muy bien. ¿Y siguientes pasos? Ah, no. Hombre, no. El objetivo de la reunión, sea un elevator pitch o una reunión de venta, es cerrar una venta, idealmente, pero normalmente no se puede, ¿no? Una siguiente reunión, que me des más tiempo, reunión con tu comité, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Impacta. Tiene que ser impactante, ¿no? Estos discursos que decías tú de este señor, ¿verdad? Impactante. Por tanto, yo te propongo que un elevator pitch tiene que durar 60 segundos y tiene que tener 150 palabras. Hoy en día no hace falta contar palabras, ¿eh? En el Word ponemos ahí contar palabras y nos dice... Pero más o menos este es el ritmo que tienes que tener. Practícalo porque no es nada fácil. No se trata de hablar mucho muy rápido porque si no, no lo vas a poder digerir, ni se trata de alargarte mucho porque si no, no vas a tener tiempo de decir lo que quieres decir. ¿Y la última? Y la última es esta. Practica, 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 practica. No improvises, ¿de acuerdo? Pero que en casa no se piensen que hay que hacer abdominales, ¿eh? No, hay que practicar mucho. Hay que practicar otro músculo, ¿eh? Exacto. Vale. Pero, oye, a mí me parece una buena técnica, ¿eh? Me parece una buena estrategia, pero, claro, realmente, yo no sé... O sea, a mí me da la sensación de que tú dices, hay que saber un poco hacia dónde va mi interlocutor, ¿no? Sí. Porque el otro día nos hablabas de lo del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Exacto. Claro, pero ¿y si tu interlocutor es más del otro...? Es del cerebro derecho. Claro, del cerebro derecho. Nosotros hemos utilizado el cerebro izquierdo, la estructura, estos siete pasos, para atacar a las emociones, cerebro derecho, para que sea memorable, digerible y transferible. Es exactamente este concepto que hacía referencia, utilizar el izquierdo para atacar el derecho. Y esto es victoria segura. Segura. Vale, en casa, los deberes que nos planteas... Mira, me gustaría que analizaras la última vez que has intentado convencer a alguien y que, a partir de aquí, le apliques los tres puntos y los siete pasos. Repasa cómo aplicarías los tres puntos de la estructura y los siete pasos del método, ¿eh? Exacto. Y les dejamos con una frase de Thomas Woodrow Wieslow, presidente de Estados Unidos, que dijo, si tengo que hablar diez minutos, necesito una semana de preparación. Si tengo que hablar diez minutos, perdón, necesito tres días. Estos son quince minutos, perdón. Y si es una hora, puedo empezar ahora mismo. Es decir, cuanto más tiempo me das, menos me los tengo que preparar. Esto es una paradoja, ¿verdad? Y es que cuanto menos tiempo tienes que hablar, más preparación requiere para que sea, pam, impactante. A mí me parece una muy buena técnica, ¿no? Pues venga, a practicar. No la conocía, pero mira, con el Levitorpitz te voy a despedir, Luis. Fantástico. Ahí va, muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.